Sábado de la tercera semana del tiempo. El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las parábolas empieza aquí una serie de cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros y está actuando. Jesús pide a sus discípulos cruzar a la orilla oriental del lago de Galilea. Ellos se lo llevan con gran premura, sin invitar a las otras barcas que estaban con él, sin saber a dónde quieren ir, ni dejarlo que se despida de la gente como acostumbraba hacerlo. Sean apropiada del Maestro. Jesús delata este mal proceder durmiéndose en medio de una violenta tempestad. Si son ellos los protagonistas, ¿por qué no controlan la situación? Pero están aterrorizados en medio de esas aguas turbulentas, habitadas por monstruos y espíritus malignos, expresión del caos original. Marcos, como Lucas utiliza el término mar de Galilea, propiamente no es un mar sino un lago. En la tradición judía el mar era símbolo del mal. Desde esa perspectiva el viento huracanado puede ser considerado obra de los espíritus del mar, que intentan impedir que el reino de Dios llegue a los pueblos paganos. Por un momento logran descabrajar la fe de los discípulos. Aquí Jesús entra en escena, como si estuviera expulsando un demonio. Ordena calmar el mar y el viento. Luego desenmascara la falta de fe de los discípulos, evidenciando lo mucho que les falta por aprender. ¿Por qué tenían tanto miedo a las cuestiones de Jesús? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos, por su parte, quedan perplejos ante el poder de Jesús, pues sólo Dios era el único capaz de dominar el mar. El relato es una catequesis para los grupos misioneros que anuncian el reino, apropiándose del Señor del reino. Su destino es el fracaso. Jesús pide fe para discernir sus caminos y seguir sus ritmos, porque el misionero es un enviado que responde a Jesús y a su iglesia, no a proyectos individuales, por interesantes que sean. Mientras seguimos a Jesús necesitamos tener fe, ya que en la medida en que nosotros dudemos, seremos presa fácil en manos de este mundo, de la carne y del maligno que tienen tanta fuerza como aquel mar que hacían temblar la barca. Como discípulos de Jesús debemos aunar esfuerzos para luchar por la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Necesitamos renovar nuestra fe para no desfallecer, ya que muchas veces nuestro barco también es tambaleado por los fuertes tormentas de nuestra vida. Si creemos de verdad que Jesús está presente entre nosotros, como nos lo prometió, debemos mantenernos serenos y confiados frente a los bienes. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327 con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Vientos y las olas. Una tempestad es un buen símbolo de otras muchas crisis humanas, personales y sociales. Experimentamos tempestades tanto en la vida personal como en la comunitaria y eclesial. A veces nos toca remar contra fuertes corrientes y nos da la impresión de que la barca se va a hundir. Mientras Dios parece que duerme, no acabamos de creer que su espíritu sea animador de la iglesia y de la historia. El Señor nos ha prometido una travesía pasible del mar en esta vida. Nuestra historia es muchas veces una historia de tempestades. Cuando Marcos escribe su Evangelio, la comunidad cristiana sabe mucho de persecuciones, tuvo dudas, miedo, dificultades y tempestades que las arondearon. Pero a ese Jesús a veces nos parece que está dormido. No tendríamos que ceder a la tentación del miedo y del pesimismo. Cristo aparece como el vencedor del mal. Con Él nos ha llegado la salvación de Dios. La vida del cristiano es una vida vivida con Cristo. Los apóstoles, al igual que hoy los cristianos, somos invitados a compartir nuestro tiempo a su lado, a estar con Él, a ocuparnos de Él. Jesús nos comparte su vida íntima, su palabra, su Espíritu Santo. A Jesús le pedimos compartir nuestras preocupaciones y alegrías, nuestros pensamientos. Como amigo fiel, se solidariza con nosotros, nos escucha y nos protege. Él camina a nuestro lado y nos comunica la certeza de que jamás estaremos solos, ni seremos abandonados, ni defraudados. Lo portentoso de estar al lado de Jesús no es que calme las tempestades, sino que dé sosiego a nuestras agitadas vidas y nos restituye la paz. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.